Para milenio, yo soy Ophelia Pastrana y tengo un deseo para este año. Arrancamos el 2021 y con él ya cumplo siete años de ser figura pública abiertamente LGBT estado en escenarios frente a miles de personas, tanto como en los canales de televisión más grandes del mundo, en una cantidad inmensa de medios de comunicación. Inclusive una de estas entrevistas en CNN fue nominada a un Emmy. Puedo decir con toda certeza que me han otorgado el privilegio de presentarme y de presentar el tema trans a izquierda y a derecha y a los cuatro vientos. Y lo agradezco. No más me salta que aún luego de años de estar en esto, sigo respondiendo las mismas preguntas básicas, aún en los foros más informados. Explícame Ophelia cuál es la diferencia entre travesti, transgénero, transexual y si te arrepientes. No crees que las niñas están muy chiquitas como para decidir acerca de estos temas tan complejos? Pues primero una es tu ropa, la otra es quién eres, la última son tus genitales. Si me arrepiento, habrá aprendido algo así como la gente que se divorcia y les niñes. Pues claro que pueden decidir sobre su cuerpo y su identidad con toda libertad. Por este mismo motivo es que la ley de interrupción del embarazo contempla menores de edad. Ahora a estas personas que preguntan y que sobre todo vienen desde la curiosidad, yo les responderé siempre y con toda la paciencia y feliz. A fin de cuentas me están dando un foro para que ellos aprendan acerca del tema trans, pero no les voy a mentir que a veces la situación es exhausta. No me da nada de paz el saber que hay gente educada e inteligente, pero que todavía siguen desinformadas acerca de la premisa más básica de la diversidad que es diversa, que hay situaciones o espacios identitarios que no te van a llamar tanto la atención, pero hay que permitirlas y respetarlas que cada quien determina su identidad y es nuestra responsabilidad el darle su lugar y aceptar que esa identidad es válida como cualquier otra. Así no cumpla con las reglas de lo que se determina. Debería de ser esa identidad que los espacios identitarios son descriptivos, no prescriptivos y que se vale no tener una asignación identitaria. Asimismo se vale cambiarla 100 veces, se vale transicionar, retransicionar, destransicionar, no transicionar, que se tolera todo excepto la intolerancia y la falta de consenso. Mi deseo para el 2021 es que avancemos y hablemos de los temas nivel 2 de la diversidad que ahorita no los estamos enfrentando. Los que son más profundos, los que nos preguntan quiénes somos y que avancemos más allá de ese barato tribalismo que nos tiene estancados y estancadas en el cuidarrancherismo y que nos detiene de tener conversaciones profundas acerca de este viaje compartido que llamamos la experiencia humana tan solo porque algunas personas les rebasó que una mujer transgénero pueda existir. He visto mentes muy brillantes, decir cosas dignas de la Inquisición, gente que parecería prefirieron borrar su educación con tal de argumentar falsamente que las mujeres trans borramos a las mujeres personas que prefieren eliminar derechos más que aceptar extra manos y un apoyo en nuestras luchas contra el patriarcado y contra un sinfín de complicaciones de esas que generan todas estas injusticias sistémicas contra las cuales nos enfrentamos porque no entendieron una cosa que la diversidad es diversa. Y mi deseo es que esto deje de ser así. Muchas gracias. Ojalá el 20, 21 no se encuentre mejor que el 20, 20. Ojalá el 20, 21 no se encuentre mejor que el 20, 21 no se encuentre mejor que el 20, 20 o 21 no se encuentre mejor que el 22 no se encuentre más.